Tiene prohibido hablarle a las mujeres Este se ve que tiene buena consistencia La neta, la neta, chavo, no le creo a este Ven a que le entregan Tienen que ir para, eh Hay dos equis Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal En SoxCacobate, no hagan chiquitín Nuevo video en el canal Sí, amigos, y como pueden ver Estamos nuevamente en la piñatería Sí, güey, no mames Le realizaron la mega piñata Al chamán del falcón Así es, no hagan chiquitín Estamos en el mundo de las piñatas Vamos a donarse las mejores piñatas aquí en todo Chiapas Ojo, con esta piñata es tan especial ¿Qué vamos a hacer? Ya se acerca el fin de este año Diciembre se está yendo Ya se vienen los últimos videos aquí en el canal Y vamos a cerrarlo con todo Y para eso vamos a hacer ¡Una piñata gigante! Así es, una piñata muy especial Una piñata gigante navideña En mis redes sociales, como vieron, hice unas dinámicas Y una familia se va a llevar esa piñata Lo pensamos quebrar con todo el triplo Y dijimos, no, ya tenemos la de falcón Ya tenemos esa mega piñata Que saber cuánto va a llenar de dulces, dicho Esta piñata se va a regalar Para las personas que son de Chiapas Se va a hacer Con la dinámica que hicimos en redes sociales Ahí voy a decir quién se la ganó Y entonces, Nogadín Un arduo trabajo Para hacer esta piñata gigante Vamos a tener la experiencia De cómo se hace una A ver si aprendemos algo, Huichín Porque dice que esto es algo complicadito Pero bueno Le vamos a echar los mejores kilos Que tenemos Huichín Chaquetín Mucha paciencia Mucha paciencia Y pues bueno, Nogadín Así que vamos a comenzar con este video Así que sin más que decir ¡Comenzamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos, como ven Ya estamos en el mundo de las piñatas Y hay demasiada, demasiada variedad Aquí Como se acercan las fechas Hay de Santa Claus De Grinch Hay de todo Para todos Y ojo, chequense esas piñatas Hay para todo el público Hay para... Hasta fea es para los borrachos Mira Huichín Para los tequileros En los tequileros menetes Y es la ideal Para que vayan y la rompan en su casa El día de su cumpleaños Miren, aquí hay muchas de botellas Hay de bucanas Hay dos X también ¿Quién tiene aquí? A la cocha Cocha ¿Qué quedaste, Xiomara? Sí, güey Puta, está buena esta piñata ¿Saben cuál es lo bueno de estas piñatas, güey? Que dentro hay lata y bote de Xlager No te trae ni dulce ni verga Te trae trago Chela, güey, por ejemplo, puta Yo me voy a llevar unas tres de estas ¿Tres de estas te vas a llevar? Tres de estas, güey Tres de esta ya es la parte A la chava, güey Que me traiga tres Está bien bonita, güey Para tu cumple, güey Para mi cumple Temática de esta, güey Ah, güey Temática de chela, güey Lo que guste tenemos la piñata Lo que sea Tenemos de bucanas Santa Claus ¿Con botana o simotana? Con botana le sale un poquito más caro Lo que guste A buen precio se lo damos No se preocupe También lo tenemos a crédito ¿A aceptan tarjetas? A meses sin intereses No, no, no se preocupe Gracias Pues llamable Sí ¿Tienes buena bien, güey? ¿Ahora cómo te trajo la chava? Hay que me apoyar su mujer Hay que pegar el de la greña Ay, ¿ya vieron el que hace las piñatas? La verdad está bien guapo Le voy a decir cómo se hacen las piñatas Vale, vamos a ver Hola ¿Esta piñata de qué es? Un reno ¿Un reno? Ay, me encantan los renos ¿Cómo te llamas? Alex Alex, hay mucho gusto ¿Cómo estás? Feliz año nuevo y feliz navidad Gracias ¿Qué quieres de regalo? Tú pídeme lo que quieras ¿Sale? Porque aquí los que te aguates pagan Bueno, te dejo trabajar, bebé No te molestes y te miro Ay, qué fuerte estás ¿Por qué le agarras así? Hola, ahorita vamos a empezar a hacer la piñata Yo me voy con Alex Él me tiene que enseñar Con Alex Alex va a ser nuestro maestro el día de hoy Como ven, está armando un reno, amigos Aquí es donde se hacen las piñatas, amigos Mira, aquí vemos que hay estructuras Donde se están prácticamente aquí Es como la bodega, ¿no Alex? Es la bodega donde se hacen las piñatas ¿Esto es engrudo? ¿Qué más usas? Periódico, cartón a veces Periódico, cartón, engrudo Y ya pues lo demás se usa, ¿no? Que es papel china Algunos papeles metálicos para decorar Nosotros vamos a ser aprendices de eso Vamos a ver qué tal Armamos esa piñata especial Que una familia, ojo, se la va a ganar Vamos a echarle muchas, muchas ganas Y así que vámonos con todo Bueno, amigos Y ya nos encontramos también con Ara Que Ara es parte fundamental del mundo de las piñatas Ara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá apoyándolo Vamos a intentar hacer la piñata Y a ver qué tal nos sale Tiene que quedar muy chingona Porque la vamos a regalar Sí, va a quedar bien El chiste es esforzarse Y de que la terminan hoy La terminan Sabemos que tú haces las piñatas así súper bien Ara Mira, y es mi compatriota Ara y Ala Oye, ¿dónde te piñaste tu cabello? Estas muchas están súper Súper bonitas ¿Dónde? Como tres cuadras Ah, qué bueno Llévame Porque la verdad Hoy no traje mis extensiones Pero me estoy dejando crecer el cabello ¿Qué me recomiendas? Estoy tomando biotina ahorita Ara ¿Sale? ¿Son naturales esos ojos? Ah, claro También los míos Se nota Bueno, amigos Ya vamos a empezar con la elaboración de la piñata Y vamos a empezar con los picos Creo que le dicen conos acá ¿Cómo se hacen un pico de piñata? Ojo, chavos Pongan atención ahí Porque vamos a hacer esto Venga, ahí vemos que Algunas complicaciones para hacer el pico Que quede bien pico Ahí está Así se van a hacer los picos Tienen que ir padre Tienen que quedar Pues del mismo tamaño, ¿no, Ara? Así es Se ve fácil Pero no creo, ¿eh? Sabemos que el chaparro ya Ando de chalán Está ligando en estos momentos Me van a dormir al piso Tiene prohibido hablarle a las mujeres No como Dosme Que Dosme es un caballero Todo lo en Zabash En Zabash En Martí Ya pierdes el control Pero no como el chaparro Sí, en donde sea Ahí están, amigos, los dos picos No son tubos, chaparro Ya lo hice, mira Así es Igualito Se tiene que regalar a una familia Tiene que quedar perfecta Así que bueno, ahí están los chavos Ya estamos trabajando En hacer los picos A algunos les está saliendo feo Otros de un tubo Ahí va, ahí va, ahí va Mira Estoy chenca Estoy chenca Estás chenca ¿Qué hicieron ayer, pues? Ayer fue mi primera vez En el trabajo con la tía Tevi Ah Mira, mira Mira, mira Mira, mira Chaparro Bueno, amigos Llegó el momento de iniciar con la piñata Los chavos están ahí atrás Preparando el engrudo Me dijeron que están haciendo Ya el pegamento especial Para las piñatas Y observen Hola, yo soy Huicha Yo soy Xiomara Meneno Ya lo saben Y ya hicimos, amigos Nuestro engrudo Como ven Para hacer un buen engrudo Esto es lo que vamos a usar en las piñatas Para ese vómito de viejito Para probar si el engrudo quedó bien Hay que hacer una prueba, ¿no? Porque con el capello ponemos la piñata Y no funciona Vamos a verlo, la verdad Este se ve que tiene buena consistencia Vamos a probar aquí A ver, espera El pelón Es que hay que No, espérate Hay que ponerlo aquí en el pelón Porque la verdad Donde hace falta cabello Quiere más Fíjate, Alan Esto nutre el cabello, chicas Para las que no saben Ni quieren tener un cuero cabellido Bien bonito Ahí es Déjate Mira, pues, bro Era ti Déjate, bro Profe Déjate No, no, no No, no, no No, 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 no Si, ojalá Si te estás aliéndolo, Alan Tranquila Quieto Respira, levantar Respira No, solo tú Las esquilitas Toma los otros Ya, pues, ya, ya, ya Ya, ya, ya Le voy a armar bien Les decía Esto nutre el cabello capilar Lo hace más sedoso Más bonito Y te lo tira, ¿no? Y aparte te lo tira, Pedro ¿Y qué? No, no No, no No, no No, no ¿Y qué haces un tiempo? Está bonito No, no No, no No, no ¿Cómo lo ves? Como que ya agarramos confianza Mira, ¿dónde está? No, la cinturita Ya, pues, Ale Ya, cálmate Nunca he tenido ningún cliente así ¿Qué tiempo tiene que trabajar acá? Un año ¿Cuál de viernes? Pottinas Paco Ah, Pottinas Paco ¿Y soltero o casado? Casado ¿Casado? ¿Clarquen? ¿De verdad? No, ¿Clarquen negro? ¡Frané! ¡Córrelo! Xiomara es muy malo, ¿no? Miedo, tío, ¿de dónde? Miedo ¿Es un? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No te quito con el peinazo! ¡No, no, no! ¡No, no! Me metió un gran sapo y le dio esa madre ¡Aja! ¡Clarquen tiene su cupetito bicho enfrente, no! ¡Ahí está! No, pero hazle, mira ¡La patilla falta un poquito! ¡Ya, pues, bro! ¡Ya, acá, acá falta un poquito! ¡Ya, córrelo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Huele un poquito mal! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Espacito, espacito! ¡Ya, la mano patilla! ¡No, no, no! ¡No hace claro! ¡No hace claro que ella! ¡Toma biotina, papito! ¡Esta fuera biotina! ¡Ya! ¡Mira la patina! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya la anda cagando! ¡Ya anda cagando! ¡No! Bueno, amigos, vámonos con el siguiente paso que esto va a ser los picos de la piñata, ¿no? Vamos a cortar el excedente para luego hacer unas pestañitas y poder ponérselas a la base. Luego vamos a empapelar, lo dejamos sacar un ratito y ya empezamos a decorar. Ok, a ver, enséñanos entonces. Bueno, amigos, ahí va a empezar como dijo ella. Ah, como un círculo, ¿no? Ajá. Que quede pared. Una familia se encargará de romper esta piñata. Amigos, vamos a ver si el huichín tiene buen pulso, como la maestra. Vamos a ver. Ahí tiene buen pulso. Ahí vamos a ver. Ahí está bien. Ahí más o menos. Vamos a ver las pestañas, amigos. Déjame decirte que mi mamá antes hacía piñata, ¿eh? Las típicas de barro. Ahora yo estoy aprendiendo a hacer una piñata. Allá fueron a atender, ¿no? Que un chingo de gente hay. Fue en atender, claro, ¿qué? Es que no se los presten. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Todo en 50 dólares. Elabrar una piñata no es nada fácil. Créanme que tienen su chiste. Es un arte hacer esto, amigos. Los diseños, los colores, la estructura para hacer una piñata Tiene su tiempo, su paciencia. Y, pues, qué chido, la neta, que estemos compartiendo esto. Y demostrar a la gente cómo se hace una piñata, ¿no? Todo tranquilo. Porque de esto, Dosme, depende tu chamba. Depende de mi chamba. Dosme, acuérdate que estás sin trabajo. Y aquí te van a dar chambas y la armas. Ahora. Tiene que hacer méritos primero para poder contratarnos. Ahí va, va bien, mira. Se me hace que el Dosme fue piñatero en su otra vida, ¿verdad? Mira. Sí, güey. Más bien, mira. Mira, güey. Yo creo que sí. Fuera, falta las pestañas. Está emparejando para que quede bien chingón el círculo. Ahí está. Ahí está, ahí está, güey. No va, güey. Pero son 12 horas de chamba, güey. ¿Cuántas horas quieres de chamba, güey? 100 baros lo da el día, creo, la doña, güey. Pues dile, güey. Dile, ¿sabes qué? Tenga una chamba de 3 horas, dile. 12 horas por 100 baras ya. No pago 100 baros. Mira, pago un sueldo y aparte pago por lo que hagas. Ya sea que vistas, armes, dibujes, cortes, pegues, o sea. ¿Corte cuánto? ¿Cuánto le paga después de corte al 12? Hay que platicarlo primero. Amigos, si alguien conoce un trabajo de 3 horas nada más y que le pague de cuánto, ¿dónde? 10 mil para arriba. Por semana. Semanal. Por semana. Y lunes, miércoles y viernes nada más. Vamos a seguir con la elaboración de las piñatas y un momento más. Vámonos con el siguiente paso. Bueno, amigos, ahora vámonos con el proceso de pegar los picos y empapelar. Y después de eso vamos a dejar que seque porque lleva su tiempo, ¿no? Para que quede bien, bien reforzada y no se rompan los picos tan rápido. Puedan romperla bien en casa. Primero es el de abajo, ¿no? Ajá. Para que quede simétrica. Bueno, yo lo que hago es poner, me ubico primero con el pico de abajo. Y luego la de los costados. Y luego los siguientes picos. Pero primero vamos con el de abajo a ver o procurar que quede lo más derecho posible. Chalán, por favor. El sugar, güey. El sugar, güey. El sugar. Ya agarraste. No, mames. Papi, ¿ya sabes qué? El que no corre, vuela, pues, carnal. Ok, mi amor. Sale mi vida. Te van a corresponder bien, ¿dónde? Si puedes, velo pegando aquí, mira. Ya luego lo vamos a reforzar con periódico. Ok. Tú me agarró novia, güey. Sugar, papi, ¿cómo va? Sugar, sugar. Es que los árabes, güey. Los árabes. Ya vas a ser dueño de acá de la piñatería, güey. Ya soy dueño, papi. ¿Qué vas a hacer? Ya soy. Ya vas a cambiar de nombre. Lo que mi sugar quiera. Mientras me de todo. Bueno, pues cambiando de tema, vamos a pasar con otro cambio de look para otro chico. Que la verdad, aquí hacemos cambios radicales. Lo ve en la cara un monstruo, pero queda realmente... Necesito quedar bello, bello. Vas a quedar bello, papi. La frente no te ayuda mucho, pero vamos a hacer algo. Va a quedar espectacular. Mientras están pegando los picos de aquel lado, venimos con un cambio de look nuevamente. Obviamente, Xiomara siempre los mejores cambios. Vayan a su estética, aquí se lo dejo en sus redes sociales Xiomara Estético. ¡Chau! Bueno, amigos, sabemos que está Clark Kane para apoyar a Xiomara en el cambio de look. Les hacemos un masaje. Mira, yo voy a hacer el chalán. Yo le aplico. Espera que todavía no se le aplica. ¿Vale? En el momento que yo te diga. Primero hay que hacerle un masaje. Con este pendejo no se lo hice porque es inquieto, pero esta está más calmada. ¿Eso sí? Es un calmante, es un calmante. ¿Qué va a ser el día de hoy? El día de hoy traemos un... Un ojo... Un ojo... Un ojo... No, 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 no. El del ojo no, el del ojo no. ¡El del ojo no! ¡El del ojo no! ¡Menso! ¡Eso no me hace querer! ¡No me hace querer! ¡No me hace querer! ¡Anda! ¡Anda! ¡Hacia arriba! ¡Si! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tomen carente ese! ¡Menso! ¡Gurro salido del horno! ¡Ven! 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 ¡Aaaah! Quieren grudo salir del horno. ¡Aaaah! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaaah! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven! ¡Ey! ¡Eh! ¡No me echen mucho! ¡Amierda! ¡Roba! Tranquilos ya. Quíteme los excesos pues A la verga Dale la playera Sí, dale Nos vemos a Shomar haciendo su trabajo perfectamente como siempre Vamos a ver cuál es el mejor peinado, amigos, voten ahí Si el de Clark Kent o el Moicano A ver, aquí, a ver Ven, vamos a comparar los peinados Yo siento, yo siento Que la gente vote, que la gente vote abajo Que la gente vote abajo Venga, a ver, a ver De la gente vote, cuál es el mejor peinado Peinado Mira, 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 profe Amigos, después de otro cambio de look Los chavos están avanzando demasiado con las piñatas El Dosme se anda esforzando demasiado Para que pueda quedar aquí trabajando Laborando como a ustedes les guste En la piñatería de su sugar Así que observen el Dosme Cómo le ande echando ganas, amigos Aquí estamos con el dueño Acá, acá, acá ¿Ya vieron? Aguanta, ¿cómo va abajo? ¿Baja abajo? Ahí, ahí está bien A verga, Dosme Ahora vamos a echarle Jurek y de ahí el pegamento Así Para que quede firme Amigos, como ven Como el Dosme ya es propietario de esta piñatería Justo con Ara Se ve que tiene voz de mando De cómo se van a hacer las piñatas de ahora en adelante El Dosme Chalanes, güey Está con todo el Dosme en adelante Amigos, pues así va Ahorita, este, pegando Va a ser una piñata de 7 picos Estuvo chido ayer porque Te digo que Pero te digo, güey Sí me gusta el fútbol No mames, carnal Están aquí, p*** madre, güey Yo solo, mira cómo traigo las pinches maños, no están haciendo nada No mames, güey Ayudemos a mi sugar, carnal No mames Te lo estás tomando muy en serio Piñatería, mira, güey Un chingo de chamba tengo, güey No mames, yo estoy nomás aquí a hacerse negocio, güey Es que quien quiera atienda, que lo atienda, güey Eso sí, eso sí ¿Y es tu chava? Es mi chava, güey ¿No lo estás viendo? Tan rápido, güey, ya Papá, papá Ya acabamos de llegar, güey Si tú supieras mi niño, mira Todo esto es mío Es un placer trabajar contigo Ay, mi amor Es lo mejor que me ha pasado Juntos, juntos Es mejor siempre Al infinito y más allá Al infinito y más allá Ay, dos, me siempre soñé con un hombre como tú Donde pongo el ojo, pongo la bala Ay, sí, mi ojito de chuchito tierno Ay, mi amor, qué linda eres Oye, pero y te vea, ¿qué va a decir? No, o sea, que es ese tema Ella ya, mira, ella ya murió para mí Ella ya no existe En mi vida solo existes tú, mi amor Gracias, amor Tú eres lo mejor que me ha pasado Te amo Ay, eres lo mejor que me ha pasado Mi ojito encapotado Ay, mi amor, vas a ver que Con esta piñatería nos vamos a ir Mira, para arriba vamos a hacer un chorro de billetes Y de aquí al mundial, mi amor Porque somos los mejores Hostia, amor La neta, la neta Chavo, no le creo a este vera Que la traiga aquí ¿Quieres verlo? A ver, vamos a ver Vamos a verlo, comprueba ¿Qué onda, mi amor? ¿Qué pinche, chamaco? Ponte verga, ponte a trabajar, cabrón Bueno, amigos Y ahora vamos a comenzar con el otro proceso de la piñata Vamos a hacer florecitas, algo así Y nos van a enseñar cómo se hacen Y sí, necesitamos que tener mucha paciencia Porque son muchísimas, muchísimas flores Así que ahí vemos el donme Que ya está aprendiendo a hacer una flor A ver, donme Puta madre, cuesta, güey A ver, enséñanos una, una, una Se hace en el círculo Vemos que ahí lo están recortando, amigos Ahí va Clark, ¿quién? Está así ¡La de Siri! Ahí va, ahí va Aquí está un poco grande Le doble a la mitad Agarra con esto Las yemas de los dedos Se le doblan un poquito Y mete los dedos acá Después de esto Se va a girar En la punta de abajo Ya queda la flor Ok, venga De esas tenemos que hacer muchas, chicos Muchas Bueno, amigos Vamos a hacer demasiadas flores Y esas van a ir integradas en la piñata Entonces, en un momento más Les mostramos cómo va este bonito proceso Amigos, empezó el proceso del forro de la piñata La verdad, está quedando súper genial Los chavos se la están rifando Nada más observen, ¿cómo van? Ahí está el dueño de la piñatería El dueño, güey Ah, ya no determinaron Vale Claro, ¿quién qué fue? Claro, ¿quién qué fue? Nada, acá estábamos en la chamba Seguimos con este proceso largo de la piñata Como ven Ella es tarde ¿Qué hora son? Son las 7.2 Para que vean que temprano estamos acá Ya estamos en lo último de la piñata Al final les vamos a mostrar cómo quedó esto Y espero les guste mucho Y mucha suerte a todos los que están participando en redes sociales Para ganarse esta hermosa piñata Así que, suerte a todos Y ahora vamos con el proceso de vestir a la piñata Así le dicen Estamos poniendo lo que es un color dorado y un azul Bueno, ahí vamos a ponerle muchos detallitos La cuestión es que se vea muy bonita La piñata navideña Lo que más me emociona de esto es que alguien se lo va a ganar Aquí están todas las flores que hicimos, amigos Llevó mucho tiempo hacer esto Amigos, han pasado ya varias horas que estamos aquí en la piñatería Miren, son las 8.51 Sí, seguimos aquí con la piñata En este momento los chavos ya están avanzando con las decoraciones Observen Ahí están los metrillo echándole ganas a la chamba como siempre con su chica Ya, amigos, estamos con los últimos detalles Llevamos horas acá trabajando duro Pero con la satisfacción de que pues va a quedar algo muy chido, sinceramente Algo bien Algo bien Bien, amigos, ¿cómo va a quedar las piñatitas? Amigos Nos ha pasado otro poco más de tiempo y los chavos siguen avanzando aquí con la piñatita. El detalle está así, que las florecitas que están pegando, los chavos, es una por una. Pero está quedando muy genial la piñata. Observen ustedes mismos. No mames, güey. A fuerza le quieren poner flor. Le hubieran puesto rellenado de esta así. Terminó una más rápida, güey. ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Con ese? Con esta más lo vieron forrado brillosito. Nada más queda chida. La cocha, amigos, de hace horas se quiere largar a su casa. Pero no, esta hasta que se acabe es flor por flor, amigos. Tengo ganas de cagar, güichos. Bueno, miren, amigos, así va quedando la piñatita. Observen, miren, ya bien decorada con todas las florecitas que le están pegando ahí los chavos. Y al final le vamos a mostrar ya cómo quedó, amigos. Y le vamos a poner un poco de otro detallito, pero bueno, eso ya lo verán. ¡Más detalles! Ya, profe, güichos, ya con esta, bien. Es que, güey, la neta yo lo voy a hacer por una familia que esté chida. Le puedo meter más detalles, le vamos a meter familia. Así que hasta que no quede bien chingona, no vamos a ir. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este bonito proceso. Fue un trabajo duro de muchas partes. Donme, la neta, felicidades al doble. ¡Dame, dame, dame! Un doble impresionante lo que hice el doble. La stupidía, ¿no? Que me pague mi día, por lo menos. Finicocha, la hora. 9.40. 9.40. Terminamos hoy la piñata. Nos lo propusimos y al fin. Bueno, antes que nada, güicho, quiero que ella nos dé la calificación de la piñata. ¿Cuántos nos dan del 1 al 10 el proceso que llevamos todo el día aquí? Pues para ser la primera, sí les doy un 10. ¡Ahora! ¡Se lo ganaron! Gracias a Ara que nuevamente nos abre las puertas de su negocio. Y ya saben, aquí dejamos sus redes sociales de mundo de piñatas para que vayan. Y pues chequen, hay de todos los modelos, como se lo decimos, más en estas fiestas navideñas, Ara. Encuentran de todo, ¿no? Sí, los esperamos. Ya saben, son siempre bienvenidos. ¿Dónde queda la dirección de tu tienda? Estamos en calle Central, entre 13 y 14 Sur. Nos identifican porque tenemos un inflable de Santa Claus. Y bueno, nos llamamos el mundo de piñatas. El mundo de piñatas. Y pues ya saben, espero suerte a la familia que se gane esa piñata, amigos. Ya saben, en las redes sociales está la dinámica. Y pues vamos a dar a conocer aquí en este mismo video al ganador. Mañana le daremos a conocer quién ganó esa piñata. Y pues obviamente va a estar llena de dulces también, no nada más la piñata hueca. Y otra cosa, otra cosa, güichín, la vamos a entregar aquí en el mundo de las piñatas, ¿verdad? Aquí se premiará a la familia ganadora que hizo los tres requisitos que pedimos. Y pues bueno, Número, vamos a mostrarles cómo quedó esta bonita piñata. Venga. ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, amigos, ya hemos llegado al final de este bonito video. Así que si te gustó, no te olvides de compartir, suscribirte y activar la campanita para que te den notificaciones a tiempo. Por lo que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuate. Es todo bueno, amigos. Yo soy Güichu y Chao. Güichu y Chaquetín. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. Bueno, amigos, han pasado dos días desde que hicimos esas publicaciones en Instagram. De que se podía ganar una piñata gigante. Y ojo, no solo la piñata, sino que también se va a llenar de dulces. Vamos a darle el premio completo. Vamos a ponerle los clásicos chicharrincitos. Chicharrines. Miren, amigos, ahí están todas las bolsas de dulces que va a llevar la piñata. No, mucha gente pensó que nomás iba a dar la piñata tal cual, ¿eh? Claro, no, así vamos a llegar completo, como tú lo acabas de decir. Con dulcecitos para que la familia se vaya bien premiada, güichín. ¿Sabías que se va a llenar esta piñata completa de dulces, amigos? De chicharrín, de lo que lleva. Ahí están, miren, poniendo todos los dulces. Y pues bueno, amigos, es hora de premiar a la familia que hizo. Todos los requisitos que les dijimos ahí. Tenías que hacer la intro, tomarse la foto con el mol y estar suscrita a los dos canales. El Tío Koki y Somos Cacahuate. Y la familia se lo ganó a méritos y muchas gracias a todas las personas que participaron. Pero bueno, solo hubo una familia que se lo ganó. Así que así es esto, amigos. Y bueno, amigos, es hora de que el Nadine premie a la familia que con mucho esfuerzo se ganó esta piñata que con mucho cariño lo hicimos. Pues el Roboco, el Dosme, cada integrante del club puso sus manos en esta piñata y ellos son los que se lo van a llevar y se lo vamos a entregar con mucho, mucho cariño. Familia Flores, muchas felicidades. Son acreedores de la piñata hecha por el club. Espero la disfruten. Y un aplauso para la familia. Un aplauso. Un aplauso. Ustedes fueron los que hicieron todos los requisitos que pedimos vía redes sociales. Hicieron la intro, mandaron las capturas de que están suscritos a los canales y se tomaron la foto con el mall, ¿eh? Que no fue un trabajo fácil. Pero bueno, aquí está la piñata que con mucho cariño se las entregamos y pues espero que la disfruten. De todo corazón. También quiero agradecer a los hermanos Elías que también nos estuvieron apoyando aquí, carnales. Gracias, gracias de todo corazón porque nos enseñaron cómo se hace una piñata. Es una obra de arte hacer esto, ¿eh? Nuevamente siempre chambeando, Alex. Eres una persona muy trabajadora, déjame decirte. Gracias. Te admiro porque lo que haces tú, pues, es una chingonería que, pues, por ti muchas familias disfrutan romper una piñata. ¿Algo que quieras decirle al público? Que se la pasen bien este 24 y feliz año nuevo. Muchas gracias, Alex. Gracias a ti también, Ara, por prestarnos nuevamente el espacio, por enseñarnos cómo se hace una bonita piñata gracias a cada uno de los que integran, ¿no? Tu equipo de trabajo. Gracias a ustedes por tomarnos en cuenta también y ya saben, en lo que se puede hacer, siempre vamos a estar apoyando. Y, pues, bueno, así nos despedimos de este video, amigos. Que tengan felices fiestas, que se la pasen muy bien y un abrazo de parte mí y de parte de todo el club. ¡Nueganín, chiquitín! Gracias, amigos, esto la disfruten mucho de la familia Flores. Lo hicimos de corazón, pusimos nuestro empeño. No somos expertos en eso, pero se hizo lo que se pudo y quedó muy bonita la piñata. Hay que nos diga a la familia Flores si les gustó y cómo le hicimos. Es muy bonita, muchas gracias. Ahí, ahí, acá en el comentario comenten y digan a ustedes si les gustó, ¿no? Y que la disfruten. Nuevamente, felicidades. Gracias.